Pero antes de nada quiero leer la siguiente noticia, los peligros de la revolución alimentaria globalista. Estamos hablando que las élites globalistas ya controlan la mayor parte del dinero y se están moviendo rápidamente para controlar el sistema energético, como ya lo estamos viendo. Pero además están tomando medidas drásticas para controlar la industria alimentaria. Si controlan las semillas, controlan los alimentos, y si controlan los alimentos pueden utilizar la identificación digital para controlar el acceso de los consumidores a los alimentos. Por cierto, una racha de incendios destruye repentinamente plantas de procesamiento de alimentos, carne y fertilizantes en la época en la que los agricultores sufren y los problemas en la cadena de suministros empiezan a notar. Mientras esto ocurre, la agricultura urbana del interior controlada por los globalistas se está convirtiendo en el futuro de la alimentación que han diseñado, en el que Estados Unidos está a la cabeza. Se trata de una agenda global con granjas verticales que aparecen en todo el mundo. ¿Qué va a pasar con los agricultores cuando estas instalaciones de granjas verticales de interior enormes directamente no den para darnos de alimentar? Pues seguramente que nuestra despensa desaparecerá. Pues que claro, ya pueden ustedes hacer huertecitos en los pisos que como no haya grandes extensiones de cultivo o granjas o haya agricultores que hagan su trabajo, no es suficiente para alimentarnos. Tenemos ahora sí a don Julio Mayor Domo. Buenas noches don Julio, ¿cómo está usted? ¿Qué hay? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer tenerle aquí con todos nosotros. Don Julio, ¿qué es lo que está pasando con todo este tema de esa Agenda 2030, con todo este tema de los peligros de la revolución alimentaria globalista que está afectando primero de forma muy directa en nuestros pueblos? Porque claro, para aplicar esta Agenda 2030 hay que destruir la agricultura, hay que destruir la ganadería y lógicamente en la ciudad, que supuestamente dicen que son más listos, pero al final no lo son porque no se está dando cuenta de lo que está pasando, cuando verdaderamente la gente de la ciudad se dé cuenta que destruyendo los pueblos, que destruyendo la agricultura, que destruyendo la ganadería pues nos vamos a morir todos de hambre, pues lógicamente ¿qué va a pasar en este país? Bueno, a mi entender lo que está pasando es que quieren el control total de la alimentación para controlar realmente a la población. Empezaron con la industria, bueno primero empezaron con los negocios con el sistema financiero, que ya lo controlaron hace muchísimo tiempo, después con la industria después con la gran distribución y ahora quieren controlar la producción y alimentación Ellos ya han estado comprando bastantes terrenos fuera de Europa, en África, en América Latina en Estados Unidos inclusive, como habéis dicho, y ya tienen grandes extensiones en producción Como tienen la distribución y tienen el reparto, pues si ahora tienen la producción podrán controlar la alimentación ya se hace pasar a la gente como quieren, por el tubo. Porque esto forma parte de un gran plan que llevan estudiado y es para el control mundial, como se suele decir. O sea, realmente la Agenda 2030 no es nada más que un control masivo de toda la población. Volvemos al medievo, volvemos a… pero al medievo tecnológico, con tecnología y será pues prácticamente un control desorbitado porque la agricultura tal y como está ahora es muy productiva, pero claro ellos no tenían el control ahora de la producción. El control de la producción lo tenemos los agricultores y los ganaderos y los pescadores y entonces poco a poco, con sus sistemas, nos van quitando del camino para ellos tener más control y poder hacer lo que ellos quieren. O sea, el control total. No es nada más que eso, creo yo, ¿eh? Pero don Julio, usted como agricultor, lógicamente esto no ha sido poco a poco, sino que en los últimos años se ha acelerado de una forma brutal. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que ustedes veían, sobre todo de cómo el gobierno de España o las administraciones, pues iban a por ustedes? Sí. Ya hace unos 15 o 20 años empezaron, poco a poco. Primero empezaron con pequeñas importaciones que iban solapando con las producciones propias, con las producciones interiores y de vez en cuando había cosechas que las dejaban trayendo importaciones y compitiendo deslealmente con nosotros. Después, poco a poco, fueron ampliando y ampliando. Ya llevamos ahora tres años en las que la presión es bestial. Pero realmente la importación es tan masiva que la producción nuestra se queda en el campo. La agricultura, o sea, tanto la horticultura como el cereal. Bueno, el cereal ya es peor, porque el cereal empezaron a subvencionar para que no produjeran, cosa que es bestial, es una barbaridad. Porque un país que pierde su soberanía alimentaria y tiene que depender de fuera, si hay un grave problema, ¿cómo nos alimentaremos? Es lo que tenían que pensar. ¿Cómo nos alimentaremos? Con lo que nos quieran traer, si es que traen. ¿Y a qué precios? A los que quieran. Porque claro, no habrá otro. Y luego después empezaron ya con la ganadería y empezaron ya con el resto, con las hortalizas, con la fruta, con la verdura, con todo. Y ahora, pues realmente vas a un dial de un hipermercado y si te das cuenta en lo que tienes ahí colgado, pues Made in, o sea, producido en y ves que la mayoría es de fuera. O sea, realmente europeo o español, que estamos ahora en España, hay muy poco, muy poco. Es más del 60% de todo lo que hay, está producido fuera e envasado aquí y ahora al principio ponían producido en España. Y ahora lo han ido quitando porque hemos presionado mucho con los etiquetajes. Pero ahora ya ponen envasado en… O sea, importan a granel, envasan en naves aquí en España y luego distribuyen en los supermercados. Pero ves que realmente en la producción española se queda en los árboles o en el campo, si es fruta en el árbol y si es cultivo de horticultura en la tierra. Y esto, desgraciadamente, es una barbaridad porque tenemos muy buena producción, tenemos muy buena calidad, podemos alimentar sobradamente a toda la población española y parte de la europea porque sabemos producir bien y de calidad. Pero, claro, el interés de ellos, los grandes fondos financieros, es su dinero. Ellos quieren controlar realmente todo y para eso no pueden que estemos nosotros aquí haciéndoles a ellos la competencia. Pero le quiero hacer una última pregunta. Lógicamente esto a la España rural, a la gente de los pueblos, le afecta de forma brutal. O sea, quieren vaciar los pueblos porque si se acaba con la agricultura y con la ganadería, vaciar los pueblos. Y entonces, luego hablan de que va a haber una emigración masiva, principalmente ilegal, que sería clave para mantener esos pueblos. Pero, ¿ustedes ven eso así? No sé con qué se alimentarán en los pueblos. ¿De qué van a hacer? Allí no hay grandes industrias, ni tecnología. ¿De qué van a vivir? Si allí, si no se vive de la agricultura o de la ganadería, es imposible. Lo único que quieren es despoblar. O sea, será eliminar, meter a toda la gente en granjas humanas en las ciudades, después tenerlas controladas para lo que ellos quieran. Y no sé qué plan, si no es más siniestro que eso. Porque viendo el panorama no crees que haya una buena idea detrás de eso. La verdad es que no se ve buena idea.